¡Aplausos! 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 Estaría bonito Satear el dolor Todavía hay gente Todavía hay gente Todavía hay gente que me señala Todavía hay gente Que quisiera Que yo no me hubiera levantado ¡Aplausos! 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 Pero para esas personas Para los que me critican Para los que me señalan Para los que no me conocen Y me odian Tengo las mismas palabras Que tengo para los que me aman ¡Aplausos! 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 Y a ustedes ¡Aplausos! Soy una cabrona Que la quiera antes de caer Me voy a dejar aquí con unos pensamientos, con un video. Vean esto, escúchenlo, son mis palabras.